En la ciudad de Sodoma la maldad reinaba Los hombres buscaban lo que no debían hallar Los ángeles llegaron con una misión Proteger a Lot y su familia de la destrucción Los hombres de Sodoma a la puerta llegaron Con intenciones oscuras los males deseaban Los ángeles actuaron con firme decisión Cegaron a los hombres con divina intervención Oh, ángeles de Dios con poder celestial Cegaron a los malvados en la noche fatal La justicia divina en la oscuridad brilló Y la ciudad de Sodoma en ruinas quedó Oh, ángeles de Dios con poder celestial Cegaron a los malvados en la noche fatal La justicia divina en la oscuridad brilló Y la ciudad de Sodoma en ruinas quedó Lot y su familia huyeron sin mirar atrás La ciudad ardía en fuego voraz Los ángeles guiaron con mano protectora A los justos de Sodoma A los justos de Sodoma hacia una nueva aurora Hoy recordamos la lección de aquel día La justicia de Dios en su sabiduría Que nuestras acciones reflejen su amor Y evitemos la maldad con fervor Oh, ángeles de Dios con poder celestial Cegaron a los malvados en la noche fatal La justicia divina en la oscuridad brilló Y la ciudad de Sodoma en ruinas quedó Hoy recordamos la lección de aquel día La justicia de Dios en su sabiduría Que nuestras acciones reflejen su amor Y evitemos la maldad con fervor por vos